Fernando, muy muy delicada la situación de salud que están viviendo los panameños con el Hospital del Pueblo. Fíjese que perplejos quedamos muchos cuando el ministro de Salud, Javier Terrientes, dijo que esta falta de insumos, además de la burocracia que reconoció en el mismo proceso, se debía a falta de desconocimiento, cuando la Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás viene reportando una crisis hospitalaria desde el 1 de abril del año 2015. En este sentido han emplazado al presidente Juan Carlos Varela para que dote de insumos quirúrgicos y médicos al Hospital Santo Tomás en donde acuden alrededor de 1.000 a 2.000 personas diariamente. Justamente para conversar con este tema está con nosotros Aquilino Mitre, el ex médico especialista del Hospital Santo Tomás, ortopeda, traumatólogo y está con nosotros esta mañana para explicarnos esta delicada situación por la que está pasando el Hospital Santo Tomás. Esto pone en peligro evidentemente la vida de cientos y miles de pacientes. ¿Cuáles son los insumos que ustedes están necesitando en este momento? Bueno, ante todo, buenos días y muchas gracias por la oportunidad de, a través de la AMES, poder divulgar esto a la comunidad. Bueno, con respecto a los insumos y qué tan serio, qué tan en riesgo está la vida de los pacientes, es complejo. O sea, el mejor ejemplo es precisamente mi área, el área de trauma. Usted ha visto que en el último 3, 4 meses, el pico de accidentes vehiculares que se está dando es muy serio y eso hace que la parte traumatológica desborde en el Hospital Santo Tomás. Pero para nosotros poder resolver ese equipo, ese tipo de pacientes, nosotros necesitamos una cierta cantidad de insumos especializados, los cuales no contamos. Para eso necesitamos un equipo de anestesia que tenga las capacidades para llevar a ese paciente a salón de operaciones, no lo contamos. Si nos salimos de la parte ortopédica y vamos a otros insumos básicos, el equipo de medicina interna con medicación básica como insulina, antibióticos, que fluctuamos regularmente en el hospital, sí, definitivamente podemos considerar el hecho de que sí hay un riesgo al paciente y eso es de día a día. Ahora, yo hubo una respuesta por parte del Ministerio de Salud de trasladarle insumos de otros nosocomios o de otros hospitales al Hospital Santo Tomás. Entiendo que porque no se ha avanzado en la construcción de hospitales nuevos y que pues esta podría ser una solución para el Hospital Santo Tomás. ¿Ustedes están conformes con esta respuesta? ¿Qué es lo que está pasando? En realidad no, porque como usted inició, esto no es de ahora, esto ya tiene un periodo de tiempo, incluso hace un año atrás, precisamente un año atrás, este mismo comentario se da a las autoridades y esa situación de estar trasladando, movilizando insumos de otros hospitales al Hospital Santo Tomás, ya eso está actualmente dándose y no está resolviendo la situación. ¿Es la medida que han tomado entonces hasta el momento? Respecto a qué. ¿Sirven con esto, o sea, trasladan insumos de otros hospitales al Santo Tomás? Sí, se ha dado, sí se ha dado, circuitos de ventilación mecánica, antibióticos, pero el detalle está en que, y qué ocurre con los otros hospitales de los cuales se saca ese material. Se está comentando que muchos se están movilizando de azuero, pero allá también hay personas que necesitan atención. Y qué ocurre, que al no haber ellos entonces tener la suficiente cantidad de insumos, esos pacientes llegan al Hospital Santo Tomás, referidos porque no pueden ser resueltos en su área de origen. Entonces, definitivamente esto es mucho más profundo. La capacidad resolutiva actual de nuestro sistema de salud está muy baja. Y el detalle está en que nosotros somos el hospital insignia del Ministerio de Salud. Claro. Si nosotros, que somos el hospital más grande, tenemos las carencias hacia los niveles más bajos, ¿cómo usted considera que vamos a estar? No estamos bien. Ahora, ¿dónde está la solución integral? Porque también se refieren a burocracias en los trámites de compra, que incluso hay empresas que siquiera licitan. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué es que no cuentan con insumos propios? Tiene varias aristas la parte burocrática. En el organigrama del hospital, nosotros tenemos o estamos básicamente por debajo del componente de contraloría. O sea, el director médico, por encima de él hay un ente administrativo que verifica todo lo que se hace. Y este es uno de los principales factores que aletarga o enlentece el proceso de obtención de los insumos. Y lo otro es, per se, la misma ley. Porque la misma ley tiene, la ley 22 del 2008, tiene una serie de pasos que hay que cumplir. Que si en dado caso, uno de esos pasos se detiene por algo, todo lo que se pensaba conseguir en un evento de licitación o en una solicitud a Panamacompras, se cae. Y lo que puede demorar un mes en obtenerse nos demora 6, 8, 10, hasta un año. Por lo menos en mi área, le puedo hablar de mi área, nosotros estamos solicitando materiales como clavos para fracturas de fémur. Y eso no tenemos la obtención dos años. Eso no ha pasado en dos años. Entonces, sí se hace meritorio el hecho de que hay que destrabar la parte legal y considerar al hospital exento de esa ley. Porque nosotros al final no compramos ni neumáticos, ni cemento, ni grava. Nosotros compramos insumos que amerita un paciente para poder vertirla. Oiga, para su calidad de vida. Exactamente. Y ese es el otro problema. Tenemos una serie de manejos que tenemos que hacer por la carencia. Y al final los pacientes están saliendo a una sociedad con discapacidades. Pacientes que, por ejemplo, la parte ortopédica, afección en sus extremidades, una dismetría a extremidades. Eso puede limitar a una persona para incluso conseguir trabajo. Entonces, sí, definitivamente la parte burocrática, sin lenteza, la dirección médica ha hecho sugestiones, ha localizado los nudos traba. Pero esos nudos traba dependen de una ley que también nos bloquea. Ahora entonces, a no estar conformes con esta solución que se ofrece desde el Ministerio de Salud, ¿ustedes van a tomar acciones? ¿Hablan de posibles paros? ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros enviamos una nota el día viernes, o sea, oficialmente se hizo a los medios, dirigida al presidente de la República. ¿Por qué? Porque hemos visto que los pasos que se deben seguir, notificar a la dirección médica, notificarle al patronato, que hasta cierto punto ha resultado ineficiente en la solución de estos problemas, no nos han dado solución. Como dice usted, el hecho de que el ministro de Salud ahora se asombre de que estamos en una situación y definitivamente sí, la nota dirigida va al presidente de la República en pos de que sea él el garante de que esto se solucione de una vez. Por lo demás, sí, existe la posibilidad, no queremos llegar a esas instancias de considerar un evento de huelga o de paro, para nada. Todo lo contrario, lo que queremos es que esto se dé en el diálogo y en el hecho de que al final son los pacientes los que lo necesitan. O sea, no es que están resolviendo a los médicos del Hospital Santo Tomás, sino a esas 400, 500 personas que están en cama ahorita. ¿Ustedes atienden un promedio de pacientes diario de más o menos cuánto? Ok, depende del área. Por lo menos, si vamos a la parte de consulta externa, las consultas por día pueden estar bordeando los mil pacientes, mil y tantos. Si vamos a la parte de urgencias como tal, si vas un poquitito, pero nuestros pacientes son nuestros pacientes trauma, el paciente infartado, el paciente de urgencia, y eso puede estar fluctuando entre 600. ¿Cómo hacen ustedes para resolverlo? Magia, porque hasta cierto punto, algo tan básico como un monitor en el cuarto de urgencias para un paciente que acaba de recibir parte de un accidente vicular, no lo tenemos. Entonces, tenemos que estar, variar, regresar a tecnología antigua para valorizar a esos pacientes. Y al final, volvemos a lo mismo, la moneda física aquí es el paciente. Estamos liberando o reintegrando a la sociedad pacientes complicados, pacientes que pueden en algún momento ser entonces carga para la nación. Yo le cedo los últimos minutos de esta entrevista para que usted haga un llamado contundente. Ya, de verdad, señores, la situación es delicada. Definitivamente sí, en lo posible solicitamos al presidente de la República, por favor, nos cree un espacio de su agenda un poquitito, se sabe que es un poquitito compleja, pero que nos dé un espacio para poderle explicar de primera mano y que la información que él reciba sea directamente de las personas que todos los días viven el caos de la atención en el Hospital Santo Tomás. Que nos regale un minuto de su tiempo para poderle explicar si en ese momento quiere considerar la atención de Economía y Finanzas, del ministro de Salud, que estén. Pero queremos nosotros llevarle esa información para que él entonces considere los pasos a seguir para la resolución del problema. Señores médicos especialistas del Hospital Santo Tomás prácticamente suplicando que el hospital, al que acuden la mayoría de los panameños, se les dote de insumos quirúrgicos y médicos. Así están las cosas en el sector de salud. Tenemos que continuar con más. Gracias por estar con nosotros esta mañana en Next Noticias. ¡Gracias!